El Almirante Morrison Cada un raro que ocurra en los próximos minutos, sé que cada uno de vosotros cumpliréis con vuestro deber, con honor y profesionalidad. Ahora necesito que volváis a vuestros puestos de combate y os preparéis para el impacto. Vamos a darles lo que se merecen, chicos. Todo el personal de operaciones especiales diríjase al puente inmediatamente. Suba al puente, señor. No se pierda los fuegos artificiales. Ya le has oído, es lo que hay. Por aquí, teniente. El Almirante le está esperando. Nomad, dirígete al puente. Nomad, dirígete al puente. Señor Hans, aquí el Almirante Morrison. Deje esa nave de despegue y aterrizaje vertical en el suelo inmediatamente. ¿Qué está haciendo? Señor, ¿quiere que lo intercepte? Déjale marchar. Ese bastardo está loco. Acaba de firmar su sentencia de... Llega tiempo, teniente. Estamos casi listos para el lanzamiento. El mayor acaba de marcharse sin permiso. Asaltó el arsenal, tomó una nave de despegue y aterrizaje vertical y puso... ¿Profit vuelve ahí fuera? Retrase el lanzamiento. Hizo su elección, teniente. Almirante, le ruego que lo reconsidere. Es demasiado arriesgado. ¿Y si es lo que ellos quieren? ¿Y si les estamos dando...? No tengo tiempo para más. ¿Y sí, doctora? El Pentágono ha autorizado el uso de fuerza nuclear. Tengo... Mando de la fragata Constitución. Aquí Melodiador 1. Tenemos una señal acercándose a distancia crítica. Recibido, Melodiador 1. Esperad. Estamos preparados, señor. ¿Y si se equivoca, Almirante? ¿Podrá vivir con las consecuencias? Adelante con el lanzamiento. A la orden, señor. Melodiador 1. Aquí mando de la fragata Constitución. Tiene luz verde. Nibere la carga. Corto. Espero que tenga razón sobre él. Usted, yo y el resto del planeta. ¿Qué pasa? La esfera se está expandiendo. En el nombre de... Creo que lo hemos hecho más fuerte. Señor, hay numerosos contactos de camino. Ocho, no, doce. ¡Oh, mierda! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Que venga un equipo antiincendios! ¡Ya! ¡Desate de eso, nómad! Este barco se va a hundir como una bola de plomo. Esas cosas están dañando el casco por todos lados. ¡Sala y fuera y lucha, soldado! ¡La puerta está obstruida, teniente! ¡No te quedes ahí! ¡Ábrela! ¡Fuerza máxima! ¡Bien! ¡Ahora salte la cubierta de vuelo! ¡Ahora salte la cubierta preparado para lanzamiento de prueba 1! ¡El personal del avión que no realice operaciones en la cubierta de vuelo que abandone la zona! ¡Atención en cubierta! ¡Preparándonos para disparar cada puntas 1 y 2! ¡Despejen las líneas de disparo! ¡Despejen la pasareña! ¡De la señal! ¡Atención! 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 ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Claro! ¡Qué energía! ¡Vaya crítica! ¡Camuflaje activado! ¡Blindaje máximo! ¡Camuflaje activado! ¡Blindaje máximo! ¡Camuflaje activado! ¡Recargando! ¡Blindaje máximo! ¡Cargando! ¡Energía crítica! ¡Camuflaje activado! ¡Camuflaje activado! ¡Blindaje máximo! ¡Camuflaje activado! ¡Blindaje máximo! ¡Vaya crítica! ¡Flindaje máximo! ¡Vaya crítica! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!